Se termina en un momento histórico, el de los petrodólares, el cual dominó la economía mundial en los últimos tiempos y se convirtió en el salvavidas de la economía del imperio estadounidense. Surge así una nueva etapa con otras monedas, lo que deja a los Estados Unidos sin un arma de presión muy utilizada con el fin de imponer sus fines hegemónicos. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, se opone a pagar en dólares y logra un acuerdo integral con China en el que el pago será en yuanes. Se acaba la hegemonía en la comercialización de los recursos energéticos del mundo sobre la base de una sola moneda. Entra la multipolaridad al mercado energético para el beneficio de todos y con un solo gran perdedor, los Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La eventual negativa de países como Arabia Saudita a pagar el petróleo en dólares supondría una gran amenaza. Esta decisión afecta tanto a la divisa estadounidense como al poder de Washington en el mundo, opina Paul Craig Roberts, quien fue subsecretario del Tesoro en el gobierno de Ronald Reagan. En particular, el economista dice que la intención de Riad, el mayor exportador de petróleo del mundo, de aceptar pagos por ventas de crudo en monedas distintas al dólar tendría graves efectos adversos sobre la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos, además de provocar una caída del valor de la divisa. El experto con el miedo de quién se sabe derrotado explica que el sistema del petrodólar, establecido en la década de 1970 con la fijación del precio de las exportaciones de crudo en dólares, es obsoleto. La globalización y el mercado han cambiado. La geopolítica del petróleo es otra y está sujeta a otras decisiones, agregó el economista. El petróleo ha respaldado el valor de la moneda estadounidense y ha asegurado la financiación de los grandes déficits presupuestarios de la nación norteamericana durante medio siglo. Ahora ya no existe el interés de muchos productores de que su petróleo sea el que solvente la deuda de los Estados Unidos y por eso se pronuncia por usar otras monedas y eliminar el petrodólar. Al pagar el petróleo en dólares, Arabia Saudita garantizó una demanda mundial de la divisa, sin la cual el aumento constante de la oferta monetaria estadounidense habría erosionado el valor del cambio del dólar en términos de otras monedas, agrega el economista. El ex asesor de la Casa Blanca señala también que Estados Unidos ha socavado la posición de su moneda en los últimos años, imponiendo sanciones y congelando activos de otros países. Estas prerrogativas y medidas coercitivas unilaterales de Washington han provocado un sentimiento mundial contrario al uso del dólar como moneda de cambio. Ante ese abuso de poder, muchas naciones quieren comercializar en sus propias monedas, con el objetivo de escapar de la capacidad de Washington de amenazar y castigarlos por servir a intereses nacionales en lugar de los de la Casa Blanca. Una de las pocas armas que le quedaba a Washington era la de las presiones económicas y el chantaje monetario, por así decirlo. Estas medidas de Arabia Saudita tienen un doble efecto. Primero, limitan la capacidad de las presiones financieras. Y segundo, eliminan el chantaje financiero como arma de coerción unilateral. El ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohamed Al-Haddan, declaró el martes en una entrevista con Blomberg que Riyad estaba abierta a discutir el uso de monedas distintas al dólar estadounidense para las operaciones de comercio internacional. Declaración que ha impactado los halcones de Washington, acostumbrados a la hegemonía del dólar. En concreto, el país árabe está dispuesto a considerar la posibilidad de establecer relaciones comerciales en euros o reales sauditas. No creo que estemos rechazando o descartando ninguna discusión que contribuya a mejorar el comercio en todo el mundo, sostuvo el ministro de Finanzas saudí. Con esa decisión, el reino Wahhabita intenta reducir la dependencia del dólar que lleva varias décadas, lo que a su vez supondría un golpe a la divisa del país del norte. Teniendo en cuenta que Riyad es el que más aporta a la canasta de petrodólares, decisión nada bien recibida por la Casa Blanca. Riyad es el mayor exportador de petróleo del mundo. Es un actor fundamental en el sistema del petrodólar establecido en la década de 1970, que se basa en la fijación del precio de las exportaciones de crudo en dólares. La decisión saudí de no hacerlo únicamente en dólares pone en tensión a la administración Biden, afectada ya en su vida de precios. En una cumbre con países árabes en noviembre del pasado año, el presidente chino Xi Jinping se comprometió a trabajar para que el petróleo y el gas se paguen en yuanes en vez de pagarse en dólares. Otro golpe a los petrodólares, ya que el presidente chino pretende convertirlos en petroyuanes, contrapesando la influencia de los Estados Unidos. La posibilidad de que el petróleo saudita se negocie en la moneda china, lo que en reiteradas ocasiones ha solicitado Pekín, es otro duro golpe a la hegemonía del dólar y de los Estados Unidos en la arena internacional. También otros productores, como Rusia, pretende introducir el rublo como moneda de compra, convirtiendo los petrodólares en petrorublos. Entretanto, el ministro saudita recalcó que el país disfruta de una relación muy estratégica, tanto con China como con otras naciones, incluido Estados Unidos, y quiere desarrollar esa misma relación con Europa y otros países que estén dispuestos y puedan trabajar con Riyadh en su objetivo. Para involucrar la moneda china en el comercio de los hidrocarburos, Xi llamó al colectivo de países árabes conformado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, Qatar y Oman a utilizar plenamente la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái. Esta invitación es un duro golpe a Wall Street, acostumbrada a marcar pautas. Paralelamente, se comprometió a seguir importando grandes cantidades de crudo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, así como a ampliar las importaciones de gas natural y licuado, y a reforzar la cooperación del petróleo y el gas aguas arriba, los servicios de ingeniería, el almacenamiento, el transporte y la refinación. Arabia Saudita es el principal proveedor de petróleo de China, que compra más del 25% de las exportaciones de crudo del reino. En los últimos seis años, ambos países han mantenido negociaciones ocasionales sobre el ajuste de sus cuentas petroleras en yuanes, que con la decisión saudí se convierten en regla. La entrada de la moneda nacional china en los contratos para el crudo reduciría el dominio del dólar sobre el mercado global e impulsaría el prestigio del yuan a nivel global. Esta situación conlleva un cambio de era de los petrodólares a los petroyuanes en la economía del mayor exportador de petróleo. En opinión del analista Alberto García Watson, se trata de un cambio de visión a nivel mundial y la pérdida de hegemonía estadounidense en la zona. Lo que sí que se está demostrando es que aquí la unipolaridad que estaba imponiendo Estados Unidos se ha roto por completo, explicó el experto. La unipolaridad promovida por los Estados Unidos y el fin de la historia se han quedado petrificados de un tiempo para acá en la geopolítica mundial. Este cambio en el comercio del petróleo y las nuevas alianzas antes impensables dan un duro golpe al poder hegemónico de la Casa Blanca, en el Medio Oriente y en las relaciones con las naciones del CSG. El entierro del petrodólar, del cual se alegran muchos, constituye otro duro golpe a las políticas imperiales, ya que esto supone que la moneda de los Estados Unidos pierde un fuerte puntal que lo catapultó a ser el dinero mundial. La multipolaridad llega al sistema monetario para bien de muchos que están sometidos al vasallaje del dólar. El acuerdo integral chino-saudí es una asociación estratégica que busca fortalecer aún más la comunicación bilateral y profundizar la cooperación en todos los ámbitos, ajustada a los intereses de desarrollo de ambos países. Así se convierte un precedente que tendrá muchos imitadores. Se acaban los petrodólares y la hegemonía de los Estados Unidos en la economía mundial de los recursos energéticos. La nueva etapa multipolar en que entran los recursos energéticos para su explotación y comercialización, socava la economía del imperio y lo pone en situación desventajosa ante las nuevas estructuras económicas que se crean. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande